Dado que no os enterais chiquillas, el primer paso es acoplar la imagen, vale? Lo voy a repetir mas despacio para que lo veais Abrimos el photoshop y en capas pinchais aqui y le deis acoplar imagen Como veis, ahora os voy a imagen, modo 8 bits, imagen, tamaño del viento y hay ahi 2 y 2 con relativo opuesto Ahora, tenéis los marches, volveis a ir a imagen, tamaño de imagen Y ponéis 29 con 7 por 21 Y ponéis... Y ponéis chỉ teasing ya Song song Cone de bebellas Cone de bebellas Y ponéis... Cone de bebellas